Vamos a hablar de Javier Milley, vamos a hablar de la personalidad del presidente electo con un experto en temas políticos, con nuestro amigo Carlos Fara. Buen día, Carlos. Gracias por atendernos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Hugo. ¿Cómo estás? Bueno, yo leía una nota tuya este fin de semana. Con Javier Milley presidente, todo puede ser novedoso. Y esto me disparaba una serie de preguntas sobre la personalidad de Milley. ¿Milley era la motosierra o es este, más pragmático, o es un disfraz a tu gusto, a tu punto de vista? A ver, me parece que tuvimos, digamos claramente durante el tiempo de campaña, un Milley más vehemente, más volcánico. ¿Qué es la personalidad de Milley, digamos? No es que tengamos, no hay un, vamos a decir, un solo Milley. Hay un Milley, digamos, que se expresa más vehemente en muchas cuestiones centrales, al mismo tiempo que después en la práctica, digamos, está siendo claramente más pragmático, mucho más cuidadoso, por lo menos cauteloso, sin que necesariamente signifique, digamos, que modifica objetivos, sino, pero sí, probablemente, modificando los caminos a partir de los cuales llega a esas cuestiones. Es que, digamos, vos sabés que hay cosas a las cuales Milley, o más, a cualquiera que hubiera ganado, hubiera estado como muy obligado a hacer para evitar una explosión económica, y algunas de esas cosas obviamente no son agradables. Sí, digamos, implica que no necesariamente, digamos, vaya con el acelerador a fondo en cosas que son centrales, ¿no? Digo, particularmente el tema de la realización, ya sabemos que no es que lo abandona, pero lo deja bastante para más adelante en función del ordenamiento de variables macroeconómicas, y así con varios aspectos que, digamos, quizás de los más polémicos, ¿no?, que se han presentado. ¿Vos dirías que está haciendo un curso de adaptación a la realidad, o a la casta, si uno quiere hablar de una realidad ya establecida en la política? Bueno, sin duda, ¿no? Sin duda. Al final, primero convengamos que, viste, digo, más allá de que él gana el balotage, pero no gana la primera vuelta, ¿no? Pero de todas maneras, todo eso le ha hecho hacer un aprendizaje, digamos, de manejo del poder con el tiempo, sin duda. Y desde ese punto de vista, te diría que ha habido idas y vueltas, contradicciones, desprolijidades en la comunicación, ¿verdad? Pero tampoco, digamos, ha habido hasta acá prácticamente declaraciones inconvenientes, ¿no?, que generen ruidos innecesarios, y sí, por supuesto, digamos, las tensiones políticas, ¿no? La tensión política con Macri, la tensión política con la vicepresidenta Villarroel, esas cosas, digamos, van a ser absolutamente comunes, mucho más. Primero, el aprendizaje del propio Milley, segundo, el aprendizaje de su equipo, porque es un equipo, digamos, que no es un equipo consolidado, es un equipo que se va a conocer prácticamente saliendo a la cancha, y eso seguramente va a traer dificultades. Y luego, un aprendizaje de los otros actores y de la propia sociedad con el propio Milley, ¿no? Digamos, porque una cosa, digamos, es conocerlo en campaña, y otra cosa es conocerlo tomando decisiones de gestión, que hasta acá, obviamente, no tuvo experiencia. No, la verdad que tanto él como la sociedad van a tener que hacer un curso rápido, pero además, ese curso va a ir en paralelo con el ajuste económico, con lo cual, ahí en la cabeza de la opinión pública, nunca veremos cómo reacciona, ¿no? Porque una cosa es echarle la culpa al que pisó el resorte, por decirlo de alguna manera, al gobierno que se va, y otra cosa es responsabilizar al que suelta el resorte, a Milley. Así que ahí va a tener que haber un gran equilibrio entre ambas partes, me parece. Sí, totalmente, porque además, bueno, ahora vamos a ver una, para mi gusto, la primera prueba de fuego es el paquete de leyes que mande al Congreso, ¿no? Claro. Si manda ley ómnibus o manda paquete, es muy distinto. ¿Qué carnada, digamos, tiene para atraer a una negociación, sobre todo a los gobernadores, para que influyan sobre sus diputados y senadores? No debería, o seguramente, digamos, visualiza que no debe exponerse a una derrota política temprana, innecesariamente. Entonces eso obviamente te obliga también a moderar los tiempos de las reformas. Eso no necesariamente es lo, quizá a veces lo mejor en términos teóricos, pero es lo posible, digamos. Lo peor que le podría pasar al nuevo gobierno, digamos, es de gastarse rápidamente, con buenas intenciones, pero sin mostrar poder político, porque más allá de lo que piense la sociedad, también los que lo van a estar evaluando con lupa es los mercados financieros. Claro, claro. La verdad que mi ley en estos días, como decís vos, está haciendo este curso acelerado y se ha pegado contra la realidad por el lado de los nombramientos, por ejemplo, por el lado del manejo legislativo, y como decías vos, por el lado de las negociaciones, que le tendrían que, en todo caso, aceitar los primeros meses de gobierno. Bueno, pero la personalidad de mi ley, ¿aguantará la presión? ¿Qué te parece? Es un estilo este que él tiene de tirar, aflojar. Por supuesto que le falta experiencia, lo digo, está haciendo el curso, eso es verdad. Pero que los que demandamos, la sociedad demanda demasiado. Y me parece que ahí está la diferencia, la gran brecha, ¿no? Sí, mira, a ver, primero yo te diría que, por un lado, él necesita ganar tiempo, ¿no? O que más no sea, para que lleguen dólares, no simplemente para pensar en un primer estándar, en la llegada de los dólares de las exportaciones agropecuarias de abril en adelante. Tiene un cuatrimestre por delante. Pero bueno, es cierto que es el primer cuatrimestre en el cual más paciencia, digamos, la realidad te va a tener, eso por un lado. Segundo, él ha hecho un manejo de expectativas bastante razonable, ¿no? Cuando él dice, miren, esto antes de 18, 24 meses, esto no va a dar resultados, ojo con la estanflación. Es todo un presidente que dice, miren, lo más probable es que los primeros tiempos sean muy duros y salgan mal, y yo dije que iba a aplicar motosierro, ¿no? Después, es claro, una cosa es decirlo, otra cosa es que la gente se lo banque. Pero sobre ese punto te diría, la mayor parte de la sociedad, en todos los estudios que hicimos durante este año, muy claramente sabe que los problemas son muy grandes y que como son muy grandes, que vienen de larga data y que por lo tanto van a llevar mucho tiempo en ser resueltos. Yo no te digo que le van a tener súper paciencia, pero tampoco creo que le tengan poca paciencia teniendo en cuenta este contexto que estamos describiendo. Sí, 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 claramente. El día domingo, cuando mi ley asuma, parece que ha decidido, digo parece porque creo que lo estaban revisando un poquito, que él quería hacer un único discurso en la calle ante la gente. ¿No será un modo de ofender a los que están adentro, en el recinto, que son justamente diputados y senadores que él necesita para sacar las leyes? Bueno, es una muy buena pregunta. Porque perfectamente cualquiera, digamos, opositor podría decir, bueno, nosotros, yo, a mí me votó, digamos, yo soy un presidente de la gente, no estoy acá, digamos, de casualidad. Seguro. Y por lo tanto tengo todo el derecho del mundo a que el nuevo presidente cuente cuál es el estado de la nación y cuál es el gran rumbo, ¿no? Perfectamente, digamos, seguramente esa, digo, esa es una tradición que parece, digamos, tonta, pensar más allá del largo del discurso y más allá de las precisiones que mi ley quiera dar. Me parece que en ese sentido, que ignore al Congreso, no es lo más recomendable, teniendo en cuenta su debilidad parlamentaria. No sería, de todas maneras, recomendable en cualquier situación, digamos, de respeto institucional, pero más allá de eso, por lo menos en términos de realismo respecto a cómo trata el Congreso. La verdad es que hasta acá no hizo ninguna declaración que, digamos, en contra de los senadores y los diputados de cualquier tipo de origen, ¿no? Digamos, en realidad en eso han sido súper cautelosos respecto de no echarle el leño al fuego, una situación que sabemos que la va a tener muy complicada, ¿no? Bueno, por último, porque sé que te tengo que liberar rapidito. El día lunes, ¿algo habrá cambiado más allá de la banda en el nuevo presidente? Mirá, por lo pronto, yo creo... Pero primero, seguramente vamos a tener... El lunes habrá en los mercados, ¿no? Con el nuevo presidente ya en concreto, con alguna decisión. Probablemente son de esas situaciones que vos digas, bueno, las decisiones las tiene que tomar el domingo para que amanezcan el lunes, digamos, eso desde ya. Siempre hay, digamos, mecanismos al respecto. Pero lo cierto, digamos, es que nos vamos a entrar con una decisión de llamados extraordinarias y con algunas especificaciones respecto de propuestas ya como más concretas. Y el tema cambiario, obviamente, ¿no? Sí, claro, 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 totalmente. Me parece que en eso, nadie sabe, digamos, qué va a ser, pero en todo caso, digamos, hasta acá, los mercados lo han acompañado con expectativa. Claro, como te decía hace un ratito, son mercados que cuando vean que Milley, por alguna razón, parezca que no puede implementar su paquete, bueno, eso va a ser, claramente va a ser ruido, ¿no? Pero a mí me parece que a partir del lunes todo el mundo va a estar con una nueva agenda, que va a ser la agenda de Milley, y a partir de eso, sí, digamos, es una situación totalmente distinta para bloques que no necesariamente significa que vayan a ir con los tapones de punta contra lo que proponga, ¿no? Por lo caso, me parece que hay que separar un poco la paja del trigo. Yo creo que hay que separar bastante los fuegos artificiales de lo que finalmente suceda en el proceso político. Carlos, gracias por haber charlado con nosotros. Muy, pero muy amable y hasta pronto, ¿eh? Igualmente, que tengan lindo día. Hablábamos con Carlos Fara, analista político, sobre la asunción del nuevo presidente el domingo que viene y fundamentalmente las expectativas. Más allá de haberlo definido, ¿no es cierto? Fara lo definió políticamente. Hay psicólogos también que miran su personalidad. Evidentemente, está haciendo un curso de adaptación. No se sabe bien si es un pragmático o si es un disfraz, o un estilo, o una estrategia. Alguien ya lo va a situar psicológicamente en algún lugar. ¡Gracias!